El abrazo es una invitación para entrar en el mundo de otra persona. Posiblemente, ellos nunca se habían visto antes. Tal vez ni siquiera alcancen a preguntarse los nombres. Sin embargo, ahora están allí. El abrazo de él rodeando su cintura. La mano de ella acariciando su espalda. A miles de kilómetros de todo y de todos. Escribiendo juntos con los pies una historia sin palabras. Imaginando una música a través del movimiento. No importa cuánto tiempo pasen abrazados. Cinco minutos, una hora, la noche entera o toda la vida. En ese momento, ellos se pertenecen. Saben que se trata de un juego. Que cuando se separen, quizás no vuelvan a verse nunca más. Pero eso no les importa. La fragilidad de esa profunda y efímera intimidad los invita a abrazarse más fuerte. Más cerca. Mientras el movimiento los va llevando de la mano por un sueño del que no quisieran despertar. El abrazo puede quemar y dejar cicatrices. O ser tan frío como un témpano de hielo. Puede calmar la ansiedad o encenderla. Puede contagiar emociones. E incluso puede romperse para siempre. Cuántos abrazos atesoramos en la memoria. Cuál riqueza incalculable. Y cuántos más nos estarán esperando. Hasta encontrar el que tanto buscábamos.